Cuando uno escucha hablar de oposición, uno se pregunta, ¿realmente son oposición? Yo creo que más que oposición son organizaciones políticas que intentan desplazar a los actuales para colocarse ellos. Para mí el término de oposición implica tener una visión diferente, llevar al Estado prácticas diferentes con propuestas diferentes. Pero ninguno de ellos se enmarca, salvo partidos muy pequeños, de los grandes partidos, ni PRD, ni partidos reformistas, ni PRM, se enmarca dentro de este contexto. Yo he dicho que deberíamos de ser opción, es una opción de poder lo que se debe construir, no una oposición, porque oposición es romper con el sistema en el sentido general. Bueno, yo creo que por lo menos oponerse es contrariar lo establecido. Por eso. Y al final son parte de lo mismo. Muchas veces lo que se está buscando es garantizar que el sistema permanezca. Lo que pasa es que hay una visión muy mecánica y muy reduccionista del poder por el proyecto.